Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox pero antes de nada si eres nuevo y aún no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome que te ha parecido el vídeo y me puedes seguir en mi canal de Twitch que lo tienes en la descripción Y hoy chicos estamos aquí de vuelta en Roblox, que raro en Adobe, porque chicos anteriormente he hecho un directo el cual has ido reaccionando Y esperando la nueva actualización que es en la que ya estamos y os he dicho que grabaría un vídeo enseñándoos una cosita incluso comprándola ¿Vale chicos? Como estáis viendo aquí al lado pone Halloween evento, si le damos al Halloween evento pone Feliz Halloween Transportarse a Candy Trading Shop para ver esperanzantes premios por tiempo ilimitado Le voy a dar que sí, nos hemos teletransportado, bueno como veis chicos tenemos 4970 monedas Porque en el directo hemos estado jugando más o menos a estos juegos que tenemos por aquí ¿Vale? Bueno hay 40 dulces escondidos, tatatal, 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 porque chicos como veis al llegar aquí diréis ¿Dónde está el parque? Pues ya no hay parque, ya no hay parque, o sea como no te diviertas viendo esto, 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 ya no sé cómo te vas a divertir Viendo no sé qué cosa la verdad, no sé cómo os vais a divertir Pero chicos dentro de aquí más o menos aquí hay un juego en el cual puedes conseguir muy rápido las monedas O sea está súper 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 chulo Pero es que esto no es todo, ahora chicos iremos a lo que va al grano del vídeo ¿Vale? A ver vamos a darle a volar porque chicos ha cambiado mucho 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 en completo la zona Si os dais cuenta aquí en la zona de playa, si estáis observando ha cambiado absolutamente todo La arena es naranja, el agua es morada, hay manzana flotando, eso que no sé ni qué narices es, es un arco de gancho Es un, no sé, es muy turbio todo, es muy Halloween Joder, la actualización de Halloween Es muy terrorífico todo la verdad, es muy random, no sé, no sé, me da un poquillo de miedo, me da un poquito de cosita Pero chicos si nos venimos para aquí, como estáis observando, o sea, que le ha pasado a la escuela O sea, a mí me toca venir a estudiar aquí y de verdad que yo hago lo que sea Le digo que se vomito, no sé, lo que sea para que mi madre no me traiga aquí Porque es que no es todo por fuera, sino que nosotros vamos adentro Y es que sigue dando aún más miedo, o sea, eh... Hola, vengo aquí Bueno, pues esta zona dices, bueno, está decente, entre lo que cabe, han cambiado los dos colores del suelo y tal Pero es que si venimos aquí encontramos a un señor sin cabeza Al creador de Adobe sin cabeza, por favor, pero esto que es Esto que es, yo creo, es que no sé, no me merezco encontrarme un señor sin cabeza, sinceramente Las taquillas las han cambiado, que también están muy chulas Esto le han puesto más de Halloween, como veis, colores naranjas y morados Pero es que, hola, esto que es, esto que es, por favor Hay unas escaleras que te llevan, ¿a dónde me llevan? ¿a dónde me llevan? A una zona muy turbia Esto, claro, ahora mismo no me impacta porque ya lo hemos visto en el directo Pero de verdad, yo veo esto y digo yo, esto da mucho mal rollo Y si venimos más por aquí encontramos un montón de cosas Las cuales tenemos que cazar a los fantasmas, tenemos que cazar a un montón de cosas Que bueno, que ya esto ya lo haremos fuera de directo Pero es que hoy viene a lo que toca He dicho, chicos, que como habéis visto en el título Voy a comprarme la nueva mascota legendaria de Adotmi Es decir, la que cuesta mil robux O sea, me va a doler un montón gastarme mil robux, sinceramente Me va a doler lo que no está escrito Tengo hasta miedo Pero, la verdad que a la vez me dan muchas ganas de reaccionar Que lo veamos juntos Y la verdad que me dan muchas ganas de tener esa mascota en mi inventario O sea, se va a volver mi mascota favorita Cien por cien O sea, me encanta Bueno, no sé si estáis viendo, ahí está Nia de reojo Haciendo la prueba de los fantasmas Que ya la hemos hecho nosotros en directo O sea, tengo mucha tensión y tengo muchas ganas de comprarlo Porque es súper, súper caro Os voy a enseñar lo que viene siendo la tienda Hola Nia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Preciosa, bienvenida Bueno, vamos a venirnos a esta zona Y voy a enseñaros lo que viene siendo la tienda Porque es totalmente terrorífica Bueno, como veis, más o menos, pues esto No es que dé muy buen rollo Pero es que, observad O sea, está todo Que todo lo que hay que comprar aquí Es a partir de caramelos Es decir, mirad lo que pone aquí Comprar saltador de esqueleto, cuatro mil caramelos Comprar banjo, banjo, como lo queráis llamar Seis mil caramelos Comprar la carroza, sesenta y tres mil caramelos Para conseguir la carroza de calabaza O sea, una burrada Comprar cochecito, siete mil Comprar hélice, once mil Esto que da mucho mal rollo, dos mil Bueno, porque es que da mucho mal rollo Es muy raro Gancho de agarre de ballesta, catorce mil O sea, esto tiene muy buena pinta Sonajero de hacha, dos mil quinientos Bueno, y esto que ya no sé lo que es Lanzar calabaza, no sé pa' qué Pero chicos, vamos a lo que viene siendo Estas nuevas mascotas las veremos muy prontito Porque aún no las han sacado Pero aquí tenemos el buffalo zombie Que nos cuesta treinta y seis mil Monedas Bueno, monedas más Más que monedas caramelos Nos cuesta eso, ¿vale? Pero tenemos el dragón de las sombras Si nos vamos aquí a tienda Cuesta mil robux El dragón de las sombras Tengo mucho miedo Tengo muchas ansias Y a la vez me da mucho miedo Cortélo ya Tengo miedo, ¿eh? Lo compramos Lo compramos Venga ¡Ay! Ya lo estoy comprando ¡Oh! ¡Dios! ¿Hola? ¿Esto qué es? ¡Qué pasada! Tengo... ¡Ostras! ¡Qué pasada! ¡Dios! Estoy flipando Estoy flipando ¡Qué guapada! ¡Es súper grande! ¡Dios! Necesito, chicos, que me digáis Por los comentarios ¿Qué nombre os gustaría Que le pusiera al dragón de las... Estoy flipando Estoy completamente flipando Me acabo de quedar Muy, pero muy, pero muy loco O sea ¡What! ¡Está súper chulo! Eh, de verdad Chapo A ver Recoger ¡What! ¡Qué raro lo recojo! Es que es súper grande Es muy, muy, muy grande Yo creo que lo han hecho demasiado grande Me parece a mí, eh Demasiado grande Lo han hecho Pero es que quiero ver A ver Que hay más Eh, trucos Ah, no tenemos Ah, nombre, nombre Vamos a ir a la escuela A enseñarle algún truco, ¿no? Yo quería ir a la escuela A enseñarle algún truco Me apetece enseñarle algún truco A ver qué es lo que hace Sinceramente Yo quiero ver a ver lo que hace Porque a ver ¿Cómo se debe sentar Con esa pedazo cola Y esas pedazos de alas? Porque yo es que no tengo ni idea La verdad A ver, a ver, a ver Eh, hola amigo ¿Quieres que entrena a tu animal? Pues sí, la verdad que sí He venido aquí para que lo entrenes Sí A ver, a ver, a ver Venga, empecemos A ver qué hace Súper grande A pereza Por favor, venga, va No des mucha guerra No des mucha guerra ¡Ay! Es súper adorable Dios Mola un montonazo esto, eh Mola un montón Tocada tu mascota Pero bueno Ostras Esto está muy chulo Esto está muy chulo, chicos De verdad Esto está súper chulo Estoy flipando Me encanta Me encanta De verdad que me encanta Bueno, pues ya que lo tenemos Pues no vamos a hacerle el feo Creo que voy a comprarme La poción De montar a la mascota Voy a comprarme la poción De comprar a la mascota Para vamos a ver Cómo es Eh Montarse Encima del dragón Que por favor, chicos Pido Que por los comentarios Me digáis nombres Que ponerle ¿De acuerdo? Porque está Súper chulo Vamos a compraros la poción Madre mía Yo no me había comprado Tantas cosas en mi vida Vamos a comprarnos la poción Y vamos a darle Al dragón de las sombras La poción Esta que tanto Nos toca ¿De acuerdo? Vamos a dar de comer Dar de comer ¡Uy! Mirar, 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 mirar Por favor Ay Vale Vale, tengo mucho miedo ¿Cómo será un dragón De las sombras neón? ¿What? Estoy flipando Estoy completamente flipando ¡Qué pasada! Dios ¿What? ¡Cómo mola! Pero es como que Como que no vuela, ¿no? Es como muy raro Estoy flipando Estoy flipando Está súper chulo ¡Ah! Me cae el agua ¡Me cae el agua! Me cae el agua A ver, por favor Salte ¡Dragón! ¡Salta! Que no puedo saltar No puedo saltar No puedo saltar Ahí A ver, ven aquí Tengo hambre Sí, sí, espérate Espérate, por favor Está súper chulo Es guapísimo O sea, es muy caro Pero a la vez Es guapísimo O sea, creo que me he enamorado Chicos, creo que me he enamorado Creo que me he enamorado De mi mascota O sea What the fuck What the fuck O sea Me mola Un montonazo Sí que es verdad Que es súper grande Y ocupa bastante Eh... No sé Estoy flipando No sé por qué Me mola un montón Chicos Me gusta un montón Estoy flipando Estoy flipando Está súper chulo Está súper Súper chulo Me encantaría Chicos Que me dijerais Por los comentarios Y sobre todo Que me puntuarais Que pensáis Sobre Esta mascota Y sobre Lo que viene siendo En general Lo de la poción De volar Debe ser súper extraño Sinceramente Por el simple hecho De que Que le salgan Otras alas No tendría mucho sentido La verdad Mucho sentido No tendría Cementerio Quiere ir al cementerio No sé si es solo Por esta mascota O es que en realidad Todas las mascotas Quieren ir al cementerio Es como ir al parque Pero ir al cementerio Intuyo ¿No? Intuyo que debe ser eso A ver yo necesito A ver esto Yo necesito A ver esto Como mola de verdad Está súper chulo Estoy flipando Estoy flipando Estoy flipando Así que chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Pero muchísimo Este vídeo Ya sabéis Por favor ponedme Por los comentarios Que nombres os gustaría Que le pusiera Al dragón de las sombras Me encantaría también Que me dijera Si os parece que es muy caro Yo sinceramente pienso Que es súper 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 caro Y me ha dolido un montón Tengo que admitir Que me ha dolido un montón Gastarme Tanto dinero Y tantos Robux En un dragón Pero bueno Creo que va a valer la pena Espero que apoyéis Un montonazo el vídeo Porque vengo con muchos proyectos Súper 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 chulos Lo he dicho Seguidme en Twitch Que lo tenéis en la descripción Tengo muchísimas ganas Por favor Decidme nombres ya Un besazo Y nos vemos En próximos vídeos Chao Chau 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 Chau